Estas son de Kuromi por ejemplo y cuestan $265 pesos, el paquete con $36, hay bastantes opciones, estas yo creo que miden como unos 15 centímetros de cada lado aproximadamente, modelo en color pues también rosa muy clarito con un oso, Kuromi, también hay de Hello Kitty en $20 pesos, esos son rectangulares pero también vamos a poder encontrar los de corazón nuevos, tienen esta presentación que son en colores pastel, viene Hello Kitty, a Thanos y me parece que nada más, esa si se me olvidó pero cuestan $35 pesos, $36 colores diferentes también y vean que bonitos tonos vienen, este set por ejemplo ya viene con su lapicera, viene también con una regla, un par de lápices, sacapuntas, un poquito más oscuro o más que rosa se ve como rojo o caliente, también el material es muy resistente, Snoopy, $100 pesos cada uno, igual nos va a ayudar a conservar nuestras bebidas frías. ¡Hola! ¿Cómo están? Bienvenidos al canal, yo soy Nay, hoy les traemos una actualización por Tienda Luis, la tienda que está dentro de Central de Mayoreo, les llegaron muchas novedades, si quieren conocerlas por favor quédense hasta el final, cosas muy muy bonitas y a un excelente precio. Les recuerdo que toda la información de tienda en este momento les va a estar apareciendo en pantalla, también se las dejo en cajita de descripción y al final del video también se las voy a mencionar. Ellos están en calle apartado número 24 y son el local número 12, les van a mostrar la fachada, si ustedes entran por justamente apartado sobre el primer pasillo van a venirse derecho y hasta el fondo, también pueden entrar por República de Nicaragua y si vienen por ejemplo de calle del Carmen con dirección hacia República de Argentina, es el primer acceso, se van a venir y es el segundo local, si no estoy mal, espero que me haya dado a entender, que no los haya confundido. Los precios que les voy a mencionar ya son precios de Mayoreo, el Mayoreo se los respetan en la compra de tres piezas o más en la tienda, también les pueden vender por pieza pero aumenta el precio. Lo que les vamos a mostrar ahorita, todos estos productos se venden únicamente por caja, así como ustedes pueden ver, miren tienen por ejemplo estas plumas que trae varios colores, trae el negro, azul, rojo, naranja, verde y morado. Estas son de Kuromi por ejemplo y cuestan $265 pesos, el paquete con $36, también podemos ver que trae a My Melody y bueno están muy bonitos, también cambia la presentación de aquí, viene super padre, $265. Esta por ejemplo es de un solo color, también es tinta en color negro, viene con el diseño de Kuromi, hay en cuanto a la presentación en tono blanco, rosa, morado, esta es otra rosita, morado y negro. Estas están en $170 pesos, el paquete con 48 piezas y la punta es de 0.38 milímetros, también vamos a poder encontrar un poco de anime, esta por ejemplo ya viene con más colores, si no estoy mal esta es la de 10 colores, ahí se las giro para que ustedes puedan ir viendo los tonos. Este modelo por ejemplo trae en total 1, 2, 3, 4 bolígrafos distintos y cuesta $270 pesos también el paquete, esta trae 36 piezas o vamos a poder encontrar esta opción que también está muy bonita, miren esta viene como muy kawaii de diferentes modelos. Esta trae 48 piezas, déjenme preguntar ahorita cuánto cuesta este modelo, por lo pronto también les muestro la de Naruto. La de Naruto viene con 48 piezas, son de 0.5 milímetros, igual vienen diferentes personajes, la tinta es en color negro, lo que va cambiando es el tono del empaque. La de Naruto cuesta $170 pesos, la de Naruto y la de Conejito $140 pesos, muchas gracias, con 48 piezas también. De este lado miren vamos a poder encontrar este recipiente que es igual para que niños grandes puedan llevar sus alimentos, cuesta $55 pesos, viene con un clip en los lados y también trae su acita para que puedan llevar más fácilmente. $55 pesos la capacidad también es bastante buena. Por aquí tienen también los Diamond, que ya saben que ahorita están súper de moda, ya viene con todo lo necesario, trae el marco, también trae este espacio que es para que ustedes puedan poner como portarretratos. Aquí les muestro este modelo, también tienen a la Conejita, por acá tienen a Pikachu también, hay de Bob Esponja, hay bastantes opciones. Estas yo creo que miden como unos 15 centímetros de cada lado aproximadamente y estos cuestan $20 pesos cada uno, recuerden estos precios ya son de mayoreo. Esta otra opción de bolígrafos de Hello Kitty, este modelo trae 48 piezas, viene con punta 0.5 milímetros, igual vean va cambiando la muñequita de aquí arriba y lo de aquí el envase como tal de la pluma. Y cuesta $170 pesos o tienen a Pochaco que también se ve precioso y miren esta también cuesta $170 pesos. Igual hay en diferentes colores en cuanto al empaque pero en sí el bolígrafo, la tinta es en color negro, $170 pesos. Llegaron estos estuches que son para los lentes, ya vienen con su pañito para que puedan limpiar mejor. Tienen este modelo de Hello Kitty, por acá está esta otra opción en color rosita también de Hello Kitty, está este modelo en color pues también rosa muy clarito con un oso. O está la de Mickey Mouse, estos cuestan $20 pesos cada uno. De este lado tienen también estos percheros, este modelo es de Hello Kitty, viene en blanco con rosa, tiene un costo de $20 pesos. En la parte de abajo tienen otra opción, también son ganchitos en $20 pesos o están las pinzas para ropa. Cada paquetito tiene 2, 3, 6 piezas, 12 piezas en total por $10 pesos. Están las pinzas, estas son pinzas que vienen con decoración, con aplicaciones de silicón en $25 pesos o tienen también las mini pinzas, estas se venden por tira únicamente y cada tira tiene un costo de $25 pesos. Aquí están los cubiertos, viene la cuchara y el tenedor con su estuche, hay modelo de panda y de kuromi. También vamos a poder encontrar de Hello Kitty, de osos, estos cuestan $30 pesos, como les menciono estos ya traen su estuchito. Acá tienen opciones que son sin estuche, también son de Hello Kitty, viene cuchara y tenedor y cuestan $15 pesos. Y de este lado está la sección de espejos, tienen espejo en forma de corazón, en forma cuadrada con Hello Kitty, con kuromi. En la parte de arriba tienen los de modelo que son de gatito, estos son de $25 pesos hasta donde hemos visto. O los de corazón que vienen en presentación más kawaii en $20 pesos. Los circulares de hasta arriba con las orejitas, este es un espejo con peine, tiene un costo de $15 pesos. Y aquí comenzamos con la sección de cepillos. Estos cuestan $20 pesos, vienen con glitter, son en forma rectangular. En la parte de adentro también trae un diseño ya sea de unicornio o gato. Y por acá están los de estrella, los de estrella hay de unicornio, de mini, están en $20 pesos. Estos también hay de Daisy, aquí están los de kuromi, también hay de Hello Kitty en $20 pesos. Esos son rectangulares pero también vamos a poder encontrar los de corazón. Los de estrella y estos que vienen con orejitas y cuestan también $20 pesos. Estos modelos de lápiz infinito son nuevos, tienen esta presentación que son en colores pastel. Este modelo viene Hello Kitty en color ya sea amarillo, azul, lila o rosita, están en $40. O este modelo por ejemplo que viene con Cinnamorol, también vean los colores, están muy bonitos y cuesta lo mismo. O este modelo que viene con My Melody, están en $40 pesos. Hay espejos, estos por ejemplo el paquete con una docena viene surtido en colores y va cambiando el diseño que trae aquí. Tiene un costo de $180 pesos, viene el espejo tradicional y el espejo con aumento, $180 pesos. Están estos cepillos que vienen sin el manguito, estos son así, también muy prácticos para traer en la bolsa. Estos cuestan $20 pesos, vienen con glitter y traen la forma de conchita. Vean los colores que vamos a poder encontrar, $20 pesos. O está este cepillo que viene en forma de caramelo. Estos cuestan $25 pesos, viene con las cerdas muy suavecitas para que puedan desenredar el cabello sin dañarlo. O este modelo que cuesta $20 pesos, este es rectangular y pues es de los cepillos un poquito más tradicionales, pero con diseños súper bonitos. En la parte de arriba tienen el ovalado en tonos pastel en $25 pesos. O el de hasta arriba que ya es un poquito más grande en $30 pesos. También están las bolsitas o neceser, estas que son en tono blanco con el contorno naranja en $25 pesos. O tienen estos sets que son para los pequeños, vienen con un cuadernito, un par de lápices, el sacapuntas, el borrador y las crayolas. Hay de Spider-Man, tienen de Frozen y Hello Kitty y cuestan $35 pesos. Algo que también ahorita está súper de moda son estos relojes proyectores también para los niños. Y tienen personajes por ejemplo de Patrulla Canina o Pau Patrol. Tienen de Hello Kitty también los personajes que son de Sanrio, Kuromi, My Melody, Sin Amorol y Hello Kitty. O por aquí podemos ver que están los Avengers. Tienen a Hulk, Iron Man, Spider-Man y Capitán América. Estos cuestan $35 pesos. Aquí hay algunas otras opciones, miren aquí se los mostramos más de cerca. Como les mencioné es un reloj, viene con diferentes orificios para que puedan ajustar muy bien al tamaño de la muñeca de sus pequeños. Y aquí podemos ver cuáles son las imágenes que van a proyectar. Aquí vienen las especificaciones. Este modelo es de Sin Amorol, este es de My Melody. Este es el de Kuromi y cada uno como les mencioné cuestan $35 pesos. Acá están también los que son de Avengers. Aquí está Spider-Man. Tienen a... ¡Ay se me fue el nombre! ¿Es Black Panther? No. ¿Venom? Ok, muchas gracias. A Thanos. Y me parece que nada más. Estos también cuestan $35 pesos. Y aquí tienen los de Pau Patrol. Miren, aquí les mostramos este modelo. Zuma Marshall, me parece. Y de estos creo que hay más. También tienen a Robul, tienen a Chase y a la perrita que se llama. Esa sí se me olvidó, pero cuestan $35 pesos. Vamos a ver ahora de este lado algunos otros productos. Por acá vamos a poder encontrar algunos plumones. Estos son de 48 piezas. Viene con doble punta. Cuestan $115 pesos. Ahí se los enseño. Aquí viene una guía de todos los colores que vamos a poder encontrar. Ya trae sus estuches y están muy bonitos. Son súper parecidos a los Touch. Viene con este diseño de corazoncito. Y las puntas que trae también son diferentes. Miren, viene la punta tradicional. Tradicional, que es como de barrilito, me parece que le llaman, o plumón. Y del otro lado viene la punta biselada. Y están en 115 con 48 colores. También vamos a poder encontrar estos otros marcadores. Estos están en $70 pesos y traen en total 36 tonalidades. Vean el diseño. En la cajita viene una carita. Aquí podemos ver también. Estos son más delgaditos en comparación de los otros. También ningún color se repite. La punta biselada también es más finita. Y la punta del otro lado, vean, es más larga y también más fina. Estos, como les mencioné, tienen un costo de $70 pesos con 36 piezas. También están los acrílicos, que ya saben que estos los podemos utilizar en distintos materiales. Cristal, en madera, en vinipiel. De hecho, estos los he visto mucho, que son utilizados en los globos estos, que son como, son globos de burbuja, en $54 pesos. Este modelo, por ejemplo, trae 36 colores diferentes también. Y vean qué bonitos tonos vienen. Algunos son como más satinaditos, muy padres. Estos quedan con un efecto como más mate al momento de utilizarlos. $54 pesos con $36. O este modelo, que es de $28 pesos. Estos traen solamente 12 colores. También están súper padres. Trae para las hojas negras el tono blanco. Y aquí tienen otro modelo. Este viene con 48 colores y cuesta $82 pesos. Igual, todos estos ya vienen con su estuche, que es de plástico. Igual, están súper bonitos. Me encantó la gama de tonos, que son como más pastel. Y, como les mencioné, están en $82. O si buscan todavía más tonos, vean esta presentación. Que trae en total $80. Estos cuestan $185 pesos. Son como los primeros que les mostramos. Pero en un paquete, pues, todavía más grande. Y estos en comparación con los touch, que vienen en una bolsita negra. Estos ya vienen en un estuche de plástico. Vean todos los tonos. Saco uno para que lo puedan ver. También están muy bonitos y son de muy buena calidad. $185 pesos. Vamos de este lado con algunos otros productos. Miren, tienen este espejo de Hello Kitty. Este trae espacio en la parte de atrás para que puedan poner sus brochas. Puedan poner algunos lápices. Lo que ustedes quieran. Cuesta $65 pesos. El alajero. Este está en $45 pesos. Igual tiene muy buen tamaño. Trae un espejo muy grande. Esto se lo pueden retirar. Se lo pueden poner como ustedes deseen. Por $45 pesos. Están los cortaúñas. Vienen con su protector. Igual para que no se ensucien ni nada. Este modelo con una docena está en $72 pesos. Aquí tienen unas plumitas. Estos bolígrafos son de astronautas. Están en $5 pesos la pieza. Las diademas. Esta, por ejemplo, es de My Melody. Están $25 pesos. Y aquí tienen algunos otros espejos. Estos espejos tienen un costo de $180 pesos. También el paquete con una docena. Aquí tienen algunos otros sets. Este set, por ejemplo, ya viene con su lapicera. Viene también con una regla, un par de lápices, sacapuntas, un cuadernito en la parte de atrás. Seis colores y un borrador. Este modelo está en $45. También está presentación Frozen. Por acá tienen esta presentación también que es de Hello Kitty. El cepillo. Este también se ve muy padre. Este está en $12 pesos. Es para dar masajes, para lavar el cuerpo. Está en $12 pesos. Hay color verde, color rosa. O tienen estos sobres o folders que son con un cierre tipo Ziploc. Están en $80 pesos el paquete con una docena. Y también vienen personajes de Sanrio. Vámonos de este lado. Por aquí tienen esta rizadora que es para el cabello. Esta tiene un costo de $110 pesos. Esta me parece que es recargable. Miren, estas son unas pinzitas también con personajes de Sanrio, Hello Kitty, Pochaco, Kuromi. Estas cuestan $15 pesos. O tienen las bolitas, estas que vienen en tonos tornasol con forma de estrellitas en $20 pesos. O también las tienen así en color rojo, también $20 pesos. Seguimos con estas pinzas. Estas son de acrílico. Son en personajes también de Hello Kitty y cuestan $120 pesos. Este es otro modelo que también está precioso. Creo que me gustó más que el anterior. Estas están en $144 pesos. Estas pinzas son gigantes. Yo creo que es como de unos 13 centímetros aproximadamente. Está en $96 pesos la docena. Viene surtida en colores. Estas son liguitas de látex de Sanrio. Están en $60 pesos el paquete con una docena. Cada una trae su bolsita. Está este otro modelo también de liguita. Ah, no, estas son pinzitas, miren. O mini piojos, que es como también utilizan. Están en $120 la docena. O sea que cada bolsita les queda en $10 pesos. De este lado están algunos lunchbox. Este modelo, por ejemplo, es térmico. Viene por dentro en acero inoxidable para que sus alimentos conserven su temperatura. Este modelo está en $75 pesos. Este está en $45 pesos. También está súper padre para los pequeños. También lo tienen en color rosa. Este es otro modelo que ya trae sus cubiertos. Está en $35 pesos. Está en este color lila con rosa. El verde. O también vamos a poder encontrar el gris con blanco. $35 pesos cada uno. Este, miren, también está muy bonito. Este cuesta $45 pesos. También lo tienen en color rojo con pollo. Este que ya trae un recipiente adicional para que puedan poner ahí sus salsas, su aderezo, lo que quieran. En $60 pesos. Este modelo es una loncherita. El lunchbox se los mostramos hace un momento. Pero este set ya viene más completo. Viene el lunchbox, el vasito y la bolsita de plástico por $60 pesos. Aquí tienen un lunchbox más grande. Este cuesta $50 pesos. Viene con tres recipientes. Viene también con sus clips y con temática de unicornio en $50. Vean este otro modelo. Este viene con un clip aquí en el centro. Cuesta $40 pesos. Tienen este como de un helado. Un pastelito en $45 pesos. Vamos a ver por aquí algunos otros recipientes también que tienen disponibles. Este es nuevo y me gusta porque es pequeñito. Está perfecto para los niños de preescolar. Este cuesta $40 pesos. Viene con personaje de My Melody, el color rosa. De Kuromi, My Melody, el color lila. Y tienen uno más por aquí que es el de Hello Kitty. Que es también rosa pero un poquito más oscuro. O más que rosa se ve como rojo. En $40 pesos también. De este lado están estos de osito que traen dos compartimentos. Vienen también con su cubierto. Este cuesta $60 pesos. Lo tienen en café o también en color gris. Estos están súper padres porque no nada más es uno. Sino que vienen uno, dos, tres, cuatro en total. Traen su tapa. Cuestan $40. Está el de Hello Kitty en color rosa oscuro o rosa claro. También trae su cubierto. O este modelo que es más grande. Este por ejemplo está en $60 pesos. También hay de colores. Los cuadernos. Estos son tamaño francés. Viene con este espiral de plástico muy reforzado. Estos están en $35 pesos. Este es de Hello Kitty. Por acá hay modelo de corazones. Tienen este de Cars. En $35. Las calculadoras. Tienen la presentación grande. Esta por ejemplo es de pilas. Cuesta $90 pesos. Viene con brillitos. O tiene la presentación solar más pequeña. Esta cuesta $65 pesos. De igual manera vamos a poder encontrar estos sets. Que viene con el rayador o pelador. Su cuchillo y una tapita para el cuchillo. Este modelo cuesta $25 pesos. Por aquí están los cubiertos. Este set viene con cuchara, tenedor y el cuchillo. Lo tienen en diferentes colores. Como es el rosa, el verde, el azul y también el beige. Estos tienen un costo de $10 pesos cada uno. O este modelo que está súper bonito también para los pequeños. O para las personas a quienes les gustan los conejitos. Este también está en un precio de $20 pesos. Viene así en color blanco. Y lo que va cambiando es aquí los detalles en azul o en rojo. $20 pesos igual traen su estuche. O tienen el de Kuromi. Este por ejemplo también viene con cuchara, tenedor, cuchillo y pues el estuche en $20 pesos. Este es el de Mickey y de Minnie. Viene también cuchara, tenedor, cuchillo y el estuche en $15 pesos. También hay más colores. Aquí están de hecho. Este ya es todo de plástico. El otro modelo por ejemplo venía como tal el cubierto en acero inoxidable. Y lo demás viene en plástico. De este lado vamos a ver algunas otras opciones. De este lado tienen algunos termos que les llegaron. Estos que son los de cerveza que saben que ahorita están súper de moda. La capacidad es de 500 mililitros. Tienen Pepsi, tienen Corona, Familiar, Corona Extra, Indio, Modelo, Victoria, Tecate, Coca-Cola. En 60 vienen con su popote. Y esto nos va a servir para que sus bebidas conserven su temperatura por más tiempo. Ya sea fría o caliente. También el material es muy resistente. No se sumen para nada. No es endeble. De este lado tienen termos. Estos también están preciosos. Estos por ejemplo tienen un costo de $100 pesos. Son de Hello Kitty. Vienen con esta agarradera para que sea más fácil de transportar. Y pues aquí viene para que puedan beber. Pueden ponerle popote o lo pueden utilizar así. Este es el modelo de Hello Kitty. También por acá tienen el de My Melody. Atrás está el de Mickey Mouse y el de Snoopy. 100 pesitos cada uno. Igual nos va a ayudar a conservar nuestras bebidas frías o calientes. Y por acá están los vasos que también son termos. Que son los tipo Starbucks. Vienen con la tapita plana. Traen un popote de acero inoxidable. Estos yo creo que son como de unos 800 mililitros. 700 más o menos. Los tienen así en Mickey Mouse. La Conejita. Otro modelo de Mickey Mouse. Frozen. De este lado está Hello Kitty. Más de Disney. Más de Disney. Otra Hello Kitty. En la parte de atrás está Sin Amor All. Tienen a Kuromi. My Melody. Más Hello Kitty. Y bueno ahí viene My Melody con Kuromi. Y Minnie. En 95 pesos cualquiera de estos modelitos que les están mostrando. Recuerden que ya incluye su popote. Y la mayoría de estos artículos vienen ya con su cajita también. Solamente aquí les exhiben uno de cada uno para que los puedan ver mejor. Y también hay latas de Hello Kitty. Estas cuestan 65 pesos. Hay en color blanco. Esta que es morado. Rositas. Hay diferentes. Todas están numeradas para que sea más fácil al momento de venir y que ustedes seleccionen. Lo mismo. Trae su popote. Este popote es rígido. Pueden poner bebidas frías, bebidas calientes. Y está en 65 pesos. Este igual es de 500 mililitros. O tienen este que es un poquito más alto. Yo creo que este es como unos 700. No. Como unos 600 mililitros. Está en 70 pesos. Aquí la tapita es de acrílico. Solo se recorre y ya pueden tomar. Tienen de Cinnamorol. Por acá tienen a Pochaco, a Mickey y a Hello Kitty en 70 pesitos. Y de este lado no pueden faltar obviamente los vasos de hidrogel. Estos cuestan 60 pesos. Son de luz. Ahorita ya no tienen pila. Pero encienden y tienen tres intensidades. Miren este si tiene batería. Una, dos y tres. Y se apaga. En la parte de arriba tienen bolitas de unicel. Y traen una aplicación de silicón. Igual tienen de Mickey Mouse y de Minnie. De Kuromi. La ranita. Tienen de Spider-Man. Hello Kitty. Por acá podemos encontrar a Mario Bros. Ahí está Kuromi. Más de My Melody. Y Kuromi. 60 pesitos. Estos ya incluyen su popote. Seguimos con estos tríos. Viene el vaso de 300 mililitros, 800 mililitros. Y el más grande que yo creo que es, yo creo que ya es el de litro. Esos están en 50 pesos. Está en tapa amarilla, tapa gris y tapa roja. También por aquí podemos ver algunos otros termos. Y de este lado tienen una sección de ofertas donde hay cantimploras de 55 y de 60 pesitos. Por acá tienen esta que también está en oferta en 55. Este modelo en 35. Tienen esta otra opción que es también cantimplora en 65. Este es de las nuevas. Cuesta 80 pesos. Pero viene con un mecanismo súper padre. Porque si le quieres poner agua de sabor a tu pequeño y agua pues simple, sin sabor. Puedes hacerlo en un solo recipiente. No tienes que estarle poniendo doble vaso, doble termo. En este solito ya le puedes poner ambas cosas. Y pues él ya, dependiendo de lo que quiera tomar, va a abrir y se lo va a ingerir. De hecho, de un lado es con popote y del otro lado es para que beba así directamente. Este modelo lo tienen en color azul con rosa, azul con naranja. En la parte de atrás tienen el azul con verde y morado y el verde con morado. En 80 pesos. Yo creo que este es como unos 500 mililitros también, 400 aproximadamente. O esta opción que es la misma idea. Viene con doble compartimento. La capacidad es de 750 mililitros. Ambos modelos vienen con su correa. Aquí están los clips. De un lado viene con popote de silicón y del otro viene con la boquilla para que puedan beber. Este modelo lo tienen así en color lila. Está en blanco, en rosa y en verde. En 65 pesos cada uno. Seguimos con esta cantimplora que también está preciosa. Esta cuesta 80 pesos. Viene en forma de cono. Hay en color beige, verde, lila y también esta que es como que mi favorita. Porque es como un conito de chocolate y pues el cono tradicional de galleta. Viene con su popote. Este no es termo, es vasito. Igual es como unos 400 mililitros y cuesta 80 pesos. Tienen este modelo de 55, de 115 y estas opciones por ejemplo también son con popote y tren su correa. Esos modelos están en un precio de 35 pesos. En la parte de arriba tienen los termos de Hello Kitty, My Melody y Kuromi. Estos termos cuestan cada uno 110 pesos. La parte de arriba es como de plástico, como de silicón. Está suavecito y se ve súper padre. Los de al lado ya son de plástico. Estos cuestan 100 pesos. Igual tienen en... En Sin Amorol, Hello Kitty y Kuromi. Ah, también está el de... Si no estoy mal, Pochaco. Los siguientes son vasitos. También son térmicos. Este modelo es el pequeñito. Cuesta 70 pesos. Es como unos 400 mililitros. Y los de al lado que también cuestan 70 pesos. Ya los tienen en una presentación pues también más grandecita. Esa ya incluye su popote en 70 pesos. Los siguientes son termos de Lotso y de Perrito y Conejito. Osito en 95 pesos. O para los chicos, para quienes no quieren algo así como que muy decorado, muy kawaii. También vamos a poder encontrar estos termos que son como de un litro, un litro 200 aproximadamente. Que están en 75 y 70 pesos. El que es como una botella. Si no estoy mal, este tipo de botellas también las sacó Starbucks hace tiempo. Que está en 80 pesitos. Que es literal una botellita. La boquilla es más reducida. O los digitales que están en 35 pesos. Por ahí ya tienen algunos otros termos también infantiles. Y están los de cervezas y también de botanas. Estos están en 75 pesos. Los de arriba tienen un costo de 100 pesos. Son termos. También ya vienen con su popote. Y seguimos con este modelo que ya dice Starbucks. Está en 90 pesos y los colores también están muy bonitos. Hay en vino, en azul, en rosa, negro, morado. Y azul pero más fuerte. O de este lado tienen estos otros vasos. Estos están en 55 pesos. Los otros eran un poquito más que los porque son termos. Estos son vasitos. Tienen desde colores transparentes hasta los otros. Y también vamos a poder encontrar estos vasos de Mickey Mouse. Estos cuestan 55 pesos. También son así como traslúcidos. Y por aquí está toda la sección de tazas. De hecho tienen muchos modelos. Tienen unas ofertas que son piezas únicas, por ejemplo. Que es esta sección. Cualquiera de estas cuesta 50 pesitos. Hay algunas que están en 60. De hecho la mayoría ya tienen sus etiquetas. Todas estas ya son piezas únicas. Entonces quedan en 50 pesos la pieza. Uno de los nuevos artículos que están disponibles son este palillo botanero. Que está precioso también. Viene en tornasol y en color plateado. Estos están en 45 pesos. Voy a bajar uno para que puedan ver. Miren aquí están los palillitos. Están súper padres. Y pues ya está precioso. O el de arriba tiene un costo de 50 pesos. Ese nada más viene la carita. Este ya es de cuerpo completo. Ahorita que se viene el día del padre. Miren tienen estas tazas de Iron Man en 75. Tienen la de One Piece me parece en 80. También está la de Sonic en 70 pesos. Estas que son el gatito de la suerte en 65 pesitos cada una. Y por aquí vamos a encontrar estas que son de rosca. Estas también están preciosas. Miren esta por ejemplo es más circular. Y viene con el asa que es un gatito en 75 pesos. Recuerden que todas estas son de cerámica. La mayoría viene con tapa y también con su cuchara en 70 pesos, 65 pesos. Vean esas de ositos, cactus. Están en 70 pesos y también están preciosas. Por ahí ya tienen una de cuerpo en 60 pesos. Hay de hamburguesa en 90, de super héroe también. Y bueno aquí arriba tienen algunas otras opciones de 65 y de 70 pesos. Recuerden estos precios que les estamos mencionando son los precios de mayoreo a partir de la compra de tres piezas en la tienda. Las piezas pueden ser iguales o pueden ser distintas. Eso ya es a elección del cliente. Ahí les están paneando para que puedan ver todos los modelos que tienen disponibles. También vamos a poder encontrar estos bowls, esos también o tazones. Tienen oferta, estos están en 80 pesos. Las ofertas que les estamos mencionando están disponibles hasta agotar existencias. Así que entre más rápido vengan mejor porque hay artículos que se agotan muy rápido. También miren tienen este otro termo. Este yo creo que igual es como de un litro. Tiene un costo de 110 pesos. Entonces viene con un asa bastante grande para que la puedan poner en cualquier lado, la puedan sostener. Y bueno también está muy bonito. Viene con su clip aquí para mayor seguridad. Pueden poner popote o pueden beber directo. Me parece que esas son las opciones que les vamos a mostrar en esta ocasión. Recuerden que constantemente les está llegando mercancía. También les recomendamos mucho que lo sigan en sus redes sociales. Tienen Facebook y también tienen TikTok. Los enlaces se los voy a dejar en cajita de descripción. Ahí están subiendo como que todas sus actualizaciones, lo que les llega, por si ustedes quieren hacer sus pedidos. Les recuerdo que ellos están en apartado número 24 dentro de Plaza Central de Mayoreo y son el local número 12. Abren de lunes a sábado de 10 de la mañana a 4.30 de la tarde. La forma de venta es a partir de una pieza a precio de menudeo. Mayoreo es a partir de tres productos, los cuales pueden ser iguales o pueden ser distintos. O también les hacen precios si compran por caja. Disminuye un poquito el costo. Las formas de pago son en efectivo. Y también les pueden hacer envíos a toda la República Mexicana con gasto de paquetería por cuenta del cliente. Les van a enfocar el número para que puedan hacer sus pedidos. Es el 5647-8603-12. También está su cuenta de Facebook. Los encuentran como Yin Dong Yopin Central de Mayoreo. Anteriormente solamente existía una cuenta de Facebook y un número de teléfono para la tienda también de Tepito y esta tienda. Pero ahora ya están por separado. Sigue siendo lo mismo, solamente que ahora manejan dos números y dos páginas de Facebook para que a la hora de atenderlos por mensajito sea más rápido. Y ustedes puedan hacer de una forma también más eficaz sus pedidos. Me parece que eso es todo. Les dejo un abrazo y un beso muy fuerte. Y nos vemos en el siguiente video. Bye.